19 personas resultaron heridas luego del choque entre un tren de pasajeros y otro que transportaba mercancía en India. El director de ferrocarriles dijo que el tren, en el cual viajaban unas 1,360 personas, realizó un cambio de vía que no le correspondía, y eso hizo que se impactara con la parte trasera de la otra máquina que se encontraba estacionada. El golpe entre ambos produjo el descarrilamiento de 12 vagones y dejó a cientos de personas varadas por la cancelación de varios servicios.